Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir en este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de los personajes favoritos de todo el mundo en Minecraft presos Así que venga, antes de nada, vais a darle a like, ¿por qué diréis Leon? ¿Por qué tengo que darle like? Porque soy Mario y voy a salvar a Peach, y os voy a decir cómo tenéis que darle a like en italiano como Mario, para que lo entendáis Tú, todos los suscriptores de Leoni, tenéis que darle a like y ahora mimito Y si no estáis suscritos, suscribíos por favor, que no falta nada para los 200.000 Así que, por favor, suscríbete al mío canal, porque voy a salvar a Peach Y tampoco os olvidéis de poner en los comentarios que otros personajes pueden escapar de la prisión Así que ahora, ¡vamos a salvar a Peach! Vale Está ahí Peach, me ha parecido ver algo encima de ella Algo que no es de ella, pero no, ya veré cuando me acerque mejor Vamos a ver si puedo, cómo puedo salir de la prisión Quizá por aquí No, no tiene, no tiene pinta ¿Cómo puedo escapar? Tengo que salvar, mira Peach, qué preciosa es Tengo que ir a salvar ¡Molto facile! ¡Qué facile achito! ¡Venid aquí guardiatos! ¡Guardiatos os mato! Porque soy mariato ¡Pitch! He venido a salvarte ¡Ting-dong! ¡Pi... ¡Pitch! ¡Eh! He venido a salvarte ¡Sí! Soy Mario, it's me, Mario ¡Eh, eres Mario! He venido a sacarte de la prichone y a escapar para ser molto felices juntos ¡Ale! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tienes que salir! ¿Qué? ¡Pitch! ¡Tienes que salir de la prichone! ¿Dónde estás? Uy, eso no, eso es portugués ¿Dónde estás, Peach? ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has aparecido! ¡Ah! Los guardiatos me han matado ¡Pero voy a recuperarte! ¡Oh! ¡Tranquilini! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Ayuto! ¡Pueden matarlo! ¡Ayuto! ¡Totos, esperan! ¡Faltan los de arriba! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Ah! ¿Cómo vuelas, Peach? ¡Ah! ¡Soy una voladora! ¡Yo pensaba que eras Peach! ¡Pu! ¡Digo, vamos! ¡Soy Peach voladora! ¡Ajá! ¡En el jardini! ¡Mira el jardini! ¡Hay guardiatos! ¡Oh, jefe de policía! ¡Y un jefe de policía! ¡Oh, jefe de policía! ¡Eh! ¡Gracias, Peach! ¡Por ayudarme a conocer lo que es la muerte! ¡Molto gracias! ¡Mira! ¡Mata a los guardiatos! ¡El otro guardiato! ¡Molto bene, Peach! ¡Tenemos que capare! ¡Vamos a volvere! ¡Vamos a volvere por aquí! ¡Mira como chalto! ¡Mira como chalto! ¡Porque soy Mario! ¡Un jefe de policía! ¡Pitch! ¡Hola! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pitch! 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 ¡Pitch, por favor! ¡Por favor! ¡Pitch! ¡Vamos! ¡Tengo Ambrini! ¡Vengo Ambrini a la cocina! ¡Vale! ¡Voy a la cocina! ¡Buen día! ¡Quiero comer al guini! ¡Buenas tardes! ¿Qué quiere? ¡Me gustaría probar dos huevos! ¡Marchando dos huevos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ahí tiene dos huevos! ¡Pá usted! ¡Molto gracia por los dos huevos! ¡Y me podría poner otros dos huevos! ¡Sí, claro! ¡Y le puedo poner un filete crudo! ¡Molto gracia! ¿Me podría poner una pluma, un pollo crudo, dos huevos y un filete crudo, por favor? ¡Sí, claro! ¡Marchando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Molto gracia! ¡Tú eres un caballero espectacular! ¡Pitch! ¡Pitch! ¡Vive! ¡Ya tengo comita! ¡Oh! ¡Tenemos que escapar de la prigione! ¡Para tenemos comita! ¡Cuidado con los guardiatos! ¡Nya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a hacer el parkour! ¡Vamos! ¡Hacemos un saltini! ¡Otro saltini! ¡Y me caíto! ¡Pero no hay pasa nada! ¡Porque yo soy Mario! ¡Y nunca me rindo! ¡Vamos Mario! ¡Sálvame! ¡Te voy a salvar! ¡Pitch! ¡Bowser es caquini! ¡Vamos Mario! ¡Me cago en la Z! ¿Dónde está Toad? ¡Pitch! ¿Por qué me has abandonado? ¡Ah! ¡Pitch! ¡Ah! ¡Tengo que subir y con ella! ¡No puedo permitir que siga ahí! ¡Ah! ¡Ya subo! ¡Pitch aguanta un poquini! ¡Ah! ¡Pitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Pitch! ¡Para salvarte! ¡Mata al guardiato! ¡Y mata al otro guardiato! ¡Y mata a este pollini! ¡Pobre pollini! ¡Toad! ¿Sabes dónde está Toad? ¡Sí! ¿Me lo puedes dar? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ven! ¡Vamos a ver a Toad! ¡Ven! ¡Mira! ¡Este es Toad! ¡No! ¡Este ya fue de policía! ¡No! ¡Toad! ¡Toad! ¡Toad es un champiñón! ¡Rojo y blanco! ¡No te acuerdas de Toad! ¡Toad! ¡Toad! ¡Tengo a Toad! ¡Vamos a escapar de la prisión de los tres! ¡It's me! ¡Toad! ¡No! ¡It's Mario! ¡Yu-hu! ¡Un jefe de policía! ¡No, no era jefe! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos, Mario! ¡Pitch! ¡Dime! ¡Quiero escapar por ese ladín! ¡No! ¡Por ese! ¡No! ¡Por ese! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Se ha puesto a llover! ¡Oh, Dios! ¡Nos estamos mojando! ¡Voy a hacer que Toad se dé un chapuzón! ¡Voy a bañarme con él! ¡Toad! ¡Mata a este señor! ¡Oh, Toad! ¡Me está ayudando mucho! ¡Pitch! ¡Pitch! ¡Tenemos que a las paredes de la prisione! ¡Hay un guardiato muy grande! ¡Un guardiato mucho grande! ¡Es un jefe de jefe de policía! ¡Jefe de policía! ¡Jefe! ¡Jefe de policía! jefe toma pizza todo aparatito vamos a matar al guardiado guardiado hemos venido a matare. ¡Morty! ¡Au, au, i, oh! ¡Pitch! ¡Eres un poco putini! ¡Sí, pero te gusta! ¡Molto, la verdad! ¡Pero deja de matarme, repelotuda! ¡Digo! ¡Coglioni, bambino, tumi, tumi! ¡Macadamí! ¡Ravioli! ¡Pizza! ¡Vamos, huye, huye! ¡Huye, huye, Mario! ¡Huye, Mario! ¡No, huye! ¡Yo lucho hasta el final! ¡Este es bolter! ¡Huyo yo! ¡Ah, no! ¡Pitch! ¡Te necesito mucho para acabar con el jefe de policía, jefe! ¡Yo a ti no! ¡Adiós! ¡Pero, Pitch! ¡Por favore, Pitch! ¡Pensaba que era mon... ¡Pensaba que me querías! ¡Te compré un hoverboard! ¡Ah, pues ven, ven! ¡Pitch! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ya he matado al jefe de policía, jefe de policía, jefe de policía, jefe! ¡Ah, has matado al jefe de policía, jefe de policía, jefeнибудь, jefe, 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 jefe! ¡Venga, Pitch! ¡Voy a echar a mi novia! ¡No! ¿Por qué? Porque ya tengo Pero te voy a comprar un joven bol No, pero estoy con tu hermano, Luigi Pero yo soy más famoso, eso importa más Nah, me voy con Luigi Si yo hago algo por poco que sea Luigi, allá voy, Luigi Luigi, ven Peach, reputini Quédate conmiguini Peach Esta cacha está llena de lava Peach ¡Estás saliendo de la lava! ¡Volvete conmigo! No ¿Por qué? Porque no me gusta Pero yo soy tu novio de todos los juegos Yo te salvo siempre Ya, pero ahora pongo yo las reglas, adiós Pero yo quiero vivir contigo Déjame ir al lava Es que moriré, Peach No quiero morir Pero quiero vivir contigo Pero, entiéndelo Yo no quiero contigo Pero, ¿por qué? Si te he salvado de todo Toad Que te den, Perrini Me voy con mi amigo Toad Tú y yo juntos Yo me voy con Luigi Adiós Toad, amigo Oh, Toad Tú y yo vamos a ser Molto felices ¿Verdad que sí, Toad? Toad Tú y yo Molto felices Seremos Molto amigo Y te comeré Para crecer Molto Mi cacha Pichi ¿Qué estás tú haciendo? Chao, chao Bueno, al menos Tengo a todos Que si te кido A ver Pues